Entre sus paredes hay miles de historias, conciertos y actuaciones que los almerienses han podido disfrutar gracias a este Teatro Apolo. Un espacio escénico ubicado en pleno corazón de la ciudad y que cuenta con un aforo de 300 localidades. Hoy hemos podido entrar en sus entrañas y conocer el trabajo de mejora que está realizando el ayuntamiento y que, entre otras cosas, supone el cambio de todo el patio de butacas inferior, que será sustituido por nuevas que, por cierto, van a ser ecológicas. Importante reestructuración, fundamentalmente el patio de butacas entero abajo se va a poner nuevo, con nuevos elementos, moqueta nueva. Además, también toda la fachada va a sufrir una reestructuración y limpieza completa. En la parte de arriba se van a mejorar las butacas que había en perres condiciones también. En fin, un lavado de cara muy importante, con un presupuesto de 170.000 euros. O sea que realmente creemos que para los próximos años el teatro va a volver a tener el prestigio, perdón, no el prestigio, pero sí la solera. La iluminación también se cambiará, pasando a utilizar ahora luces LED. El escenario contará con una nueva entrada y la fachada lucirá de forma más actual. En definitiva, una serie de mejoras que volverán a colocar a la vanguardia a este teatro de finales del siglo XIX.